Hola, mi nombre es Marcia Yerce, soy asistente social de la Facultad de Economía y los quiero invitar para que nos visiten en la sala H104 los días de la matrícula. Ahí vamos a estar con todo el equipo de Bienestar para responder todas sus consultas y sus dudas respecto a los beneficios del mini-UG, las becas, los créditos, la gratuidad y además les vamos a informar de las becas internas que tiene la universidad y también la propia facultad. Durante todo el año vamos a estar dispuesta a atenderlos, a recibirlos, para recibir sus consultas sobre problemas económicos, familiares, de salud. Encontrarán un lugar seguro donde podrán recibir orientación y ayuda en lo que ustedes necesiten. Los esperamos.